Muy buenas compañeros que pasa muchas gracias por estar aquí un día más y nada agradeceros todo vuestro apoyo que me estáis dando ya sabéis que los que no me conozcáis mi nombre es Luque y esto es Road Fishing 117 y nada empezamos que traemos material muy guapo bueno pues últimamente además lo digo mucho por las redes sociales me lo comentó bastante gente bastantes compañeros me dicen que está todo muy parado aquí en mi zona la verdad que está bastante parada muy parado todo por ejemplo se han parado que es una especie que suele estar vamos a dope siempre y se han parado de golpe ahora no comen se ven pero no comen pero bueno lo importante a veces de la pesca es conocer la zona conocer las especies y conocer qué época del año se mueven las especies y bueno ahora una época que es muy buena para las veces como los meros y los falsos abadejos y ahora mismo me estoy dedicando a pescar meros y falsos abadejos ya lo he visto los que me seguir por instagram si no me seguir seguirme en tiktok también he puesto algún algún short por ahí alguna historia que bueno estoy todos los fines de semana salgo a buscar abadejos bueno de momento va bastante bien y por supuesto gracias a eso gracias entre otras cosas también los señuelos que llevo que la verdad que me están funcionando muy bien y bueno he descubierto algún señuelo nuevo que me ha flipado me ha gustado muchísimo materiales muy buenos y sobre todo un precio muy 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 económico y bueno ya sabéis que todo esto dejará el enlace por ahí ya sabéis que los enlaces están sujetos a no sé si todos pero alguno de ellos están sujetos al programa de afiliación de aliexpress a que yo estoy suscrito y ya sabéis como siempre os digo si compráis el señuelo a través de ese enlace que yo ponga pues nada vosotros no supone ningún gasto extra ni nada ni nada de eso simplemente que a mí pues me da un pequeñísimo porcentaje de lo que vosotros de lo que vosotros gastéis y ese porcentaje pues yo lo dedico a la compra de más señuelos y a traeros más material y a que veáis material bueno pues dejame que antes de empezar lo que estábamos comentando es muy importante conocer la época del año conocer la zona muchas veces lo que marca la diferencia es el conocimiento que tiene el pescador y por eso muchas veces los novatos les cuesta tanto llegar a capturas y al final eso es algo que te da la experiencia que te da en los años y los días de ir a pescar y si conocer muy bien la zona es que pescado se mueve cada época del año y eso tiene que ir acompañado de saber seleccionar el señuelo adecuado a seguir más lejos tengo un compañero que hoy me ha mandado por whatsapp y me ha mandado oye luca mira lo que me he comprado se ha comprado un calamar un truño de calamar así de grande de 20 centímetros 40 gramos y no sabía si flotaba si era flotante no sabes no sabes si es para para casting para lanzar si es para curricam en fin al final estos vídeos y los que hay de muchísimos otros youtubers que hay que se que os ponen vídeos de pesca y mucho mejores que yo por supuesto os tiene que servir también para aprender para que cojáis esas nociones de que utilizar yo siempre procuro decir para que utilizo cada cosa o dar alguna pista vale porque bueno yo ya sabéis que mi canal yo aparte lo que quiero enseñaros cosas y que os valgan y que sean de utilidad entonces es muy importante saber elegir bien los señuelos y sabéis y saber lo que compréis no compréis a lo loco porque muchas veces simplemente por la pinta que os guste no va a hacer que no va a hacer que pesquéis a lo mejor funciona porque a veces por cualquier cosa que tiene al agua funciona pero es una tontería gastarse un euro o dos euros una cosa que te entra a ti por los ojos y que seguramente no te dé resultado vale por muy buen señuelo que sea buenos materiales tenéis que tomar nota de todos estos vídeos míos y de los demás youtubers y aprender de eso es muy muy importante eso va a ser lo que más lo que más lo que más enriquezca y lo que más lo que más haga tener éxito a la hora de pescar al final los señuelos como digo cuando el pescado tiene hambre pues casi con cualquier señuelo vaya a tener muchas posibilidades de de capturarlo yo lo que único que os digo oye estos señuelos son muy buenos yo lo he dedicado a esta especie y bueno y eso lo digo yo y os lo dicen muchísimos otros youtube o sea que el mensaje tiene que ser yo creo que aunque no os lo digan tenéis que procurar siempre quedaros con eso no compréis por comprar porque oye si le veis un señor o algún compañero oye y tú por qué usar ese señuelo te dice pues lo uso por esto y para esto pues quedaros con ese mensaje no llegueis y os lo compréis lo loco porque yo que sé porque los veis en uno y lo vas a comprar tú también es un poco absurdo a lo mejor esa persona lo lleva porque sabe que en una zona en concreto le funciona ese señuelo entonces quedaros siempre con los mensajes de los youtubers de los compañeros que tengáis más experimentados a la hora de elegir un señuelo vale al final señuelos son cosas muy son cuatro señuelos básicos que tenéis que saber que tenéis que conocer y vaya en vuestras cajas que no compréis señuelos que son para para currican o que están diseñados para currican para hacer spinning porque seguramente porque muchas cualidades que tenen ese señuelo a vosotros no van a valer y les van a faltar cualidades que vosotros vayáis a necesitar entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta y bueno ya aparte ya fuera de esta chapa vamos a empezar a ver los materiales que tengo aquí os traigo dos señuelos que estoy usando ya ahora muchísimo uno de ellos lo conocéis de sobra pero bueno os lo vuelvo a enseñar y el otro yo creo que lo conoceréis menos que lo habréis visto seguramente por el exprés muchas veces yo lo compré y la verdad que me ha encantado me ha gustado muchísimo me ha dado muy buen resultado y bueno y un poquito de material que he comprado de de material útil para pesca que os lo quiero enseñar que son la verdad que es una flipada así que no me quiero entretener más y vamos aquí a la mesita y lo vemos en material este a ver que os parece bueno como os digo vamos a empezar un poquito con el material este nuevo que he traído por aquí que lo tengo aquí yo cada vez que veo algo así interesante pues repongo y si no lo uso pues ahí lo tengo que con el agua salada pues ya sabéis que siempre es bueno tener repuesto de todo así que nada quiero enseñaros en primer lugar estos alicates que he comprado de la marca Tunala deciros que me han dejado absolutamente flipado la calidad la calidad que tiene este producto ya veis el embalaje como es estos son tamaño normal un tamaño estándar ni muy grande ni muy pequeño van 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 cubiertos con una capa de teflón dice dice el fabricante y la verdad es que son una auténtica pasada o sea hermano vamos yo he tenido de otras marcas de marcas buenas he tenido también que es el típico el de Calón que está muy bien y no tiene vamos la calidad que tiene esto cuando lo coges la mano el de Calón no la tiene ni de coño ya veis que son unos alicates normal y corriente cierran súper suave recordad si podéis siempre aunque al usarlo pegarle un viaje de vez en cuando con tres en uno o con alguna y tres estos que los proteja un poco de la de la corrosión por el agua del mar pero bueno como os digo van cubiertos de teflón según dice el fabricante y la verdad es que son una auténtica pasada lo que es el el quita el quitanille no es si lo veis bien pero es súper finito que eso es muy se ven muy sólido son súper suaves la marca está tú no la tiene cosas guapísimas me hace poco me flipaba mucho la marca boom pero que ésta me está dejando alucinar con el tema este del del choice pues que lo encontré por cuatro duros no acuerdo lo que me ha costado pero súper súper económica vamos que merecen muchísimo la pena comprar esto esto lo he comprado no he regalado para que los promocionen y nada es que os digo lo que es una auténtica pasada esta vez van a la mochilita de spinning van directa ahora para la mochilita de rock fishing pues bueno de la marca esta es Lureholic que la verdad que tiene muy material muy bueno también las típicas pinzas pesan 37 gramos y están muy guapas tienen el tamaño perfecto para la mochilita o riñonera de rock fishing que yo llevo tiene el tamaño perfecto la presentación ya estáis viendo como es una presentación bastante correcta y son muy 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 buen material material un plástico plástico sólido esto no parece que vaya a romperse ni nada cierran súper bien veis el seguro que tiene cierran súper bien no le echo de menos una vez que lleve aquí algún tipo y algún tipo de argolla para engancharla aún a un seguro una línea de una línea de vida para que no se nos pierda pero bueno al final es cuestión de ponerle aquí un mosquetón y ya está fuera no tiene más historia pero la verdad es que van súper bien son súper cómodas pequeñitas perfectas para para el equipo de rock fishing estas rosas son rositas porque a mí me gustan las rositas que están guapísimas Lureholic me han flipado me fliparon cuando me llegaron me fliparon tiene un tamaño vamos en la mano no se ven son pequeñitas pero no se te hacen incómoda en la mano perfecta para coger los meretes aquí metéis la boca cerráis y el merio ya no se escapa y lo podéis agarrar de la boca y no se no se no lo vaya a tocar ni nada de eso súper útiles pues cuando coger una especie venenosa que deciros esto hay que llamar cositas de éstas siempre por nuestra seguridad porque bueno que las especies venenosas que tenemos aquí no nos van a hacer no nos van a suponer ningún peligro pero yo no sé a otra persona que le pueda picar una araña o le pueda picar una una rascacias y le provoca una reacción alérgica grave y ahí ya son cosas serias aunque veneno no sé gran cosa pero la reacción alérgica eso ya puede ser demasiado serio así que si nunca van si nunca ha picado un bicho de estos no lo probéis no hagáis los valientes lleva chismecitos estos que son súper baratos ya os digo con esto del choy y esto esto es súper económico y pensar siempre en vuestra seguridad normalmente todos en casa tenemos alguien que nos espera así que pensad en ellos si no pensáis en vosotros pensad en ellos y más para rockfishing esto no son unos alicates son más tijeras otra vez de la marca tunala qué nombre ponen los chinos veis está aquí si lleva su su argollita pero esto son unas tijeras en fin tienen las mismas funciones el corta el corta trenzado quita anillas aquí lleva este esta garradera de alicate esto de aquí para cerrar los plomos los que usen los que no lo usen en fin pero no lleva muelle simplemente son como tijeras súper cómoda súper pequeñitas el acabado es un auténtico espectáculo esto es una goma de muy buena calidad una goma muy muy buena es que eso es que una pasada directa aluminio que lleva aquí está muy bien mecanizado es una chulada también cubierto con su teflón como digo si hacéis con esto de todas maneras procurar siempre darle un viaje con tres en uno y así os durará muchísimo muchísimo más si se os cae el agua pues nada cuando llegáis a casa la dejáis viaje de tres en uno y fuera y bueno ya toca ver los señores que tengo aquí que quería enseñaros a ver si me los he traído todo así bueno vamos a empezar con uno de rockfishing vale que es un paseante de superficie aquí tenéis si no me equivoco este es de letojo vale esto es de una réplica de los como se llama son los yazuri pero tamaño rockfishing yo no sé si el yazuri tiene este tamaño y eso qué maravilla de ese melo fijaos qué guapo tío fijaros qué chulada lo estáis viendo espero que lo veáis bien que las cámaras estas de cerca tienen mala jeta tengo que ponerle un objetivo para para estas cosas un macro para poder enfocar el mejor de cerca pero bueno espero que lo estoy viendo bien el señor es una auténtica pasada un paseante de superficie con muy transparente blanquito los acabados son espectaculares los materiales son muy buenos no se ven ningún tipo de perfecto aquí tiene este tipo de triple con flash que a mí no me hace mucha gracia pero bueno lo dejaremos que pasa lo mismo en ocasiones marca diferencias y por supuesto puesto un señuelo que ahora hay que llevarlo porque ahora estamos en época de luminitas y hay que probar a ver si tenemos suerte y enganchamos alguno yo he tenido suerte he sacado dos tuve una picada de una monstruosa y la perdí muchísima rabia no sé yo si voy a tener más picada de luminas pero bueno he tenido suerte este año me salieron tres seguidas las dos que sí enganché y esa tercera que fue una lástima que la perdiera la otra era de tamaño normal de tamaño ración un pelín más grande medio kilo por ahí estarían medio kilo 600 gramos por ahí me da gusto además las pillé con el equipo de raw fishing que sobre todo voy a hablar con el equipo de raw fishing y la verdad es que dio bastante bastante gusto pues bueno esto es un paseante de superficie ya estáis viendo no lo he probado aún no sé cómo lanza simplemente os lo enseño para que lo veáis recomendable pues oye cuantos aspectos la verdad acabado y dar pues yo un señuelo que recomiendo y yo creo que esto va a lanzar muy bien porque son siete gramos lo que tiene si no me equivoco y con el equipo adecuado como es que yo llevo la triple cross ya lo sabéis que si no la tenéis y os podéis hacer con ella podéis hacerlo sin problemas que va a ser una garantía y bueno esto es un señorito de raw fishing para que lo veáis y yo quería enseñarlo quería hacer este vídeo porque quiero usarlo ya quiero intentar ver si esta semana busco alguna luna por ahí si la encuentro pondré el vídeo bueno el otro que ya habéis visto muchas veces pues bueno los típicos black minnows de home house simplemente el que no lo haya visto pues que lo vea enseñar un poquito y bueno deciros que para mí este es el color que más me funciona con diferencia de todo el color kaki os vuelvo a decir que yo ahora estoy buscando mucho especies tipo tipo mero y los mero o sea es que no falla este señuelo este señuelo no falla tengo el black minnows original y ahora os preguntáis luca merece la pena el black minnows original a ver la calidad no es la misma vale eso es que lo discuta o está engañando la calidad no es la misma la calidad que tiene el black minnows original no es la calidad que tiene este señuelo vale y yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre los originales y los que no son originales al final la calidad del producto finnets pero es por eso porque son productos que tienen sus sistemas de control de calidad y eso no lo tienen estas empresas o lo tienen menos pronunciado entonces la calidad no es la misma pero funciona funciona exactamente igual o al menos yo no puedo decir oye es que este funciona más que el otro no simplemente cuando este señuelo lo he perdido porque al final lo acabas perdiendo porque te ataca un espetón y el espetón esto lo coge y lo revienta te queda sin él o simplemente lo pierdes en lanzar porque tiene el bajo lo tienes picado porque los bajos se pican mucho cogiendo especies como el mero porque no busca mucho la roca pues lo podéis perder lanzando en total a lo mejor no lo tengo disponible pues me voy a la tienda y me compro el black minnows que diferencia hay de precio pues ya es más de los dobles pero yo lo compro porque tampoco son señuelos que los pierdan muy fácilmente vale y tampoco tienen un precio exagerado no sé el black minnows de este tamaño que tendrá precio por ahí entre 7 y 8 euros me parece curipi de aquí de águila el gran azul que bueno si podéis echar un vistazo os dejaré el enlace por ahí que seguramente sea una de las mejores tiendas y no es coño no porque sea de aquí de águila no fuera de broma será una de las mejores tiendas que hay ahora mismo porque tiene de todo de todo pues ya os digo me voy a antonio me compro y me compro un black minnows porque me funciona igual no puedo deciros que me funciona mucho mejor pueden encontrar alguna diferencia una pequeña diferencia en el lance así que el black minnows yo parece que el encuentro algo más de lance pero estamos hablando de 5 metros o sea más que una seguridad una sensación que tengo también el black minnows es algo más pequeño que esto y pesa lo mismo con lo cual en teoría efectivamente nos queda más lance es una goma un poco más rígida que ésta está nada menos rígida pero funciona muy 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 bien muy bien yo os aconsejo mucho que probéis este si os gusta este tipo de señuelos probarlo porque si no lo habéis hecho os va a gustar os va a gustar bastante y bueno los black minnows de tamaño más grande los originales ya comparados con estos de precio de ahí sí que hay una diferencia bestial vale que yo si usara mucho eso pues no compraría el original o tendría uno que pasa que como os digo yo esto lo uso dependiendo de la época este un señuelo que para mí es súper efectivo ahora para buscar los meros sigue siendo un señuelo que es muy efectivo en cualquier época del año por eso lo llevo siempre en la caja pero no es que lo use siempre a lo mejor es que uso luego en verano cuando sé que a lo mejor hay alguna lecha pero no consigo picada pues lo uso este tipo de vinilo y me funcionan bastante bien bastante bien pero no es que use continuamente ahora mismo estos meses estoy usándolo continuamente porque con esto puede sacar de todo desde meros hasta poder una lubina en fin cualquier cosa puede aplicar a este tipo de señuelo porque es súper efectivo muy versátil incluso lo podéis mover en superficie ya os digo como pilláis un espetón por ahí en medio se os va a tirar seguro y eso sí os lo va a reventar es como no lo cojáis como no lo engancháis os lo revienta el vinilo lo revienta olvidados de vinilo a cambiar vinilo seguro y bueno pues otro tipo SAT que éste me ha gustado muchísimo de la marca WK tengo que enseñaros más cosas de esta marca que me está dejando flipado lo que tiene a precio muy muy bueno y fijaros que señalos más guapo fijaros que chulada de señalos están súper bien hechos son muy económicos encima de todo aquí te vienen dos cabezas con tres con tres vinilos y son una auténtica pasada está muy 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 bien hechos tiene un vinilo muy bueno según vinilo fuertes todos los van a romper fácilmente y yo puedo decir que con éste me han atacado tanto tanto meros como ya especies más pequeñas por ejemplo las vacas me han atacado bastante a este vinilo me atacan mucho también 7 gramos a lo mejor un poquito más pero bueno anda por ahí para ya os digo que yo esto voy con mí con mi equipo de rock fishing con la triple cross hasta 7 gramos y lo muevo perfectamente bien como hay que mover esto igual que el otro movimiento hacia arriba tirón hacia arriba no muy no es muy agresivo y cuando llegue al máximo pues se deja caer el señuelo se recoge muy lentamente y otra vez hacia arriba si queréis lo podéis acompañar con un tiro un poco más en vez de en vez de hacerlo una vez pues hacerlos en varios golpes en un 2 3 hacia arriba un 2 vale y dejáis caer y luego traes uno hacia arriba luego 1 2 y luego 1 2 3 en fin tenéis que jugar con eso pero la clave de este señuelo es buscar que despegue del fondo suba y caiga y los meros en la caída boom con los revienta es una pasada genial láctima que no nos dan guerra los meros si no se enroca lo sacáis seguro porque cada vez muerden muy bien a no ser que sea uno grande que se lo trague y lo escupa y no les da clavarles en el suelo son especies muy agradecidas de pescar eso sí como busque roca mal asunto soltad hilos soltad carrete tranquilizaros dejadlo ahí un poco porque probablemente salga de ahí en el momento que no tenéis que se tensa empezar la guerra otra vez a subirlo cañita alta y recogiendo rápido no dejad los que respiren bueno pues muchas gracias por estar aquí espero que os haya gustado el vídeo para mí un placer haceros el vídeo pero hacer pronto el siguiente vídeo que ya sabéis que va a ser seguramente el de los spots de hecho de los spots tendría que haber ido hoy pero necesito sacar este antes por temas de material tengo que sacarlo porque quiero usarlo entonces quiero mostrarlo antes de usarlo y bueno espero que os guste que os haya gustado el vídeo sobre todo que cojáis las ideas que yo os digo que cojáis mensajes para que uso cada cosa que sigáis aprendiendo y que el bolsillo no sé no lo tengáis que tener muy grande para disfrutar de esta pesca que es una maravilla muchas gracias por venir compañeros nos vemos en el próximo suscribiros y dadme un like y compartirlo de todas las cosas guapas que sabéis hacer vosotros hasta luego compañeros un like y y y y y y